Hola, ¿cómo están chicas? Bienvenidas una vez más a mi canal. Me da mucho gusto poder saludarlas. Hoy te traigo unos preciosos looks para lucir muy fashion esta temporada de otoño-invierno. Podemos inspirarnos de estas modelos para lucir súper bien. Si tú tienes de 20 años en adelante hasta 45, 50 años, puedes utilizar y copiar estas tendencias de estas influencers de la moda. Puedes utilizar este tipo de ropa para lucir perfecta y fashionista en esta temporada de frío. Aquí te presento diferentes outfits. No hay excusa para lucir bien en esta temporada. Hay una gran variedad de ropa que podemos combinar para lucir perfectas y vernos hermosas. Así que aquí te dejo estas preciosas imágenes. Espero que te sirvan y te puedas inspirar para tu día a día o para alguna ocasión especial. Que quieras lucir bien, aquí te dejo estas propuestas. No olvides regalarme un like. También me apoyarías muchísimo compartiendo este video. Déjame también algún comentario al respecto. Qué tipo de ropa te gustaría ver, qué piensas de este video, cuál es tu estilo. Así que las dejo con estas preciosas ideas. Que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!